Hazlo tu solo primero porque estamos en una clase y podemos repetirlo muchas veces 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eso, eso sería el tema principal Que lo está leyendo desde el libro que estamos usando Pero ahora yo voy a agregarle entonces un poco de acompañamiento y la vamos a hacer dos veces ¿De acuerdo? Vamos a escuchar un momentico A ver 1, 2, 3 Otra vez Un aplauso Ok